Gracias por el pase respectivo. Las lluvias continúan en las zonas altoandinas de la región Lima. Sin embargo, el gobierno regional de Lima, a través de la Oficina Regional de Defensa Civil, ha elevado un informe técnico a INDESI para que le puedan incluir más de 40 distritos de estas zonas altoandinas porque están en riesgo inminente. Para ello, vamos a conversar con el jefe de Defensa Civil. Ingeniero, ¿qué tal? Estamos en vivo para TEPRU. Bueno, coméntenos, ¿ustedes ya han elevado como institución regional un informe correspondiente a INDESI para que pueda incluir más de 40 distritos? Sí, correcto. Muchas gracias. Efectivamente, salió una declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente el día viernes pasado, en la cual solamente se incluyeron 32 distritos de los 128 distritos que tiene la región Lima. Ante ello, la Oficina Regional de Defensa Civil, por intermedio de la exhortación que ha pedido la gobernadora Rosa Vázquez, del gobierno regional de Lima, ha pedido que se incluyan otros distritos más, en las cuales bajo una información y evaluación técnica que ha salido de la Oficina Regional de Defensa Civil, hemos pedido que se incluyan a 47 distritos más de la región Lima, en las partes altoandinas, que tenemos nosotros muchos distritos, y que obviamente vienen siendo azotados por lluvias intensas, por desbordes, por rectaciones de suelo, por huaicos inclusive, y eso tenemos que prever, lo hemos pedido por daños ocurridos, y esto exhortamos en todo caso a las autoridades, la PCM, el INDESI, que se pueda dar esta consideración para estos distritos que permanentemente están en esta temporada de lluvias siendo azotados por estas inclemencias. Esperamos que, porque las lluvias se están dando en este momento, las precipitaciones pluviales, los temas de huaicos, los desbordes, se están presentando en este momento, esta temporada de lluvias por lo menos da hasta finales de marzo, primera semana de abril, de acuerdo a los pronósticos del CENAM y del CENEPRED. Así que nosotros deseamos que las autoridades sean consecuentes también con esta región Lima y se pueda canalizar esta ayuda por declaración de estado de emergencia que nosotros hemos solicitado por estos 47 distritos complementarios a la declaratoria de emergencia, la 029 que ha salido el viernes pasado. Esa es la información, alguien, la que podemos dar a conocer en esta parte del norte, Chico, con ustedes en Estudios.